Estas invitado este sábado 25 y domingo 26 a la autoferia en el centro de eventos Pedregal Pero muy importante, el stand de Beinza Seminuevos Tendrá ricas comidas, bebidas, música y el staff de Mendoganga, ferias y subastas Más de 200 vehículos en exposición Los de Beinza Seminuevos con precios de remate Habrán rifas, regalías Recuerda, este sábado 25 y domingo 26 en el centro de eventos Pedregal El stand de Beinza Organiza a Ivema, te invita VenloGanga.com